Hablamos del karting que tiene arranque de temporada el fin de semana, Mati. Sí, señor, y un retorno, después de un año y pico. Después nos va a decir el cuánto ha pasado sin actividad. Hablo de Walter Armani, el hombre se vuelve a calzar el casco, pero esta vez en los cajeros 150, Walter. Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, buenas noches, Mati. ¿Cómo estás? Para vos y para toda la audiencia. Bueno, es así. ¿Cuánto vas? ¿Un año, yo digo, y algunos meses? ¿O un poco menos que no te subías, que no volvías a la PPK? Sí, a la PPK un año, digamos, cuando terminamos en noviembre del 2014. Claro. No corrí todo el 2015 y, bueno, y corrí en diciembre una de invitado acá, pero en la otra categoría de los chicos de Juárez. Claro, claro, bueno. O sea, en el ambiente te veíamos, también, como decías, pudiste correr alguna de invitado, pero creo que las ganas, como lo dijiste en su momento, siempre estaban de volver. Sí, sí, sí. Tuve uno cercante que tenía compañero 15 de mi hija y, bueno, tuve que parar por obligación, más que nada, porque no se podían hacer las dos cosas a la vez. Claro. Entonces, bueno, decidimos parar y, bueno, ya pasó la fiesta y ahora retomamos un nuevo cartón. Sí, seguro. Vos sabés que hace un tiempo atrás, si uno te consultaba, imaginaba verte de nuevo en Los Cajeros 125. ¿Cómo surgió este cambio de ir por los 150? Sí, surgió una experiencia nueva. Ya en Los Cajeros ya habíamos corrido un par de años y Gustavo, viste, siempre voy con una motorización de Gustavo Porrestre, yo que soy amigo, en realidad, y me dice, tengo ganas de armar 150. Me dice, no querés, dice, probar. Ya le estaba armando ahí la Ignacio Blanco y, bueno, me dice, vamos a ver qué podemos hacer, si podemos probar, que aparte ya estaba un poco grande, me dice, para correr a los pibes. Y es verdad, los pibes van rápido y son pibes. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, igualmente, en los 150 hubo un cambio reglamentario por la edad, que ahora se permite, digamos, a partir de los 27 años. Vas a tener que luchar igual con algunos nenes. Sí, sí, ya nosotros estamos alrededor casi de los 40 ya, y contra un pibe de 27 hay diferencia, viste. Imagínate contra uno de 18 en Los Cajeros. No, por supuesto, por supuesto, sí, seguro. Walter, adelantanos o contanos un poquito cómo llegás, digo, si ha trabajado, si ha hecho algún ensayo. Sí, mirá, Gustavo estuvo trabajando un poco en el verano, digamos, porque yo me había vendido todo y compré un cartón nuevo, compré un motor y ahí estuvo laburando Gustavo y, bueno, vamos a ver a dónde estamos parados, sinceramente, porque los chicos como Mata, Pando, los otros chicos, son fuertes, viste, entonces vamos a ver realmente dónde estamos parados. Sí, seguro, han marcado una diferencia. Es más, creo que, sin dejar de lado a otros, ¿no?, que vienen siempre muy cerca, da la impresión de que hay que pagar un derecho de piso por cómo está la categoría de pareja o no. Yo creo que sí, viste, está muy pareja la categoría, pero esos cinco karting, o sea, después hay un escalón para acá, que la han marcado ellos, viste. Además sale el otro muchacho, un morechito, que salió su campeón, creo, que hemos estado charlando y comiendo juntos, pero no me sale ahora el apellido. Y Pando, Moretti, y los chicos amigos de Moretti. ¿Lo vai? Claro, lo vai, viste, que ellos están más o menos ahí más competitivos que los otros chicos. Claro, claro, seguro. Imagino que con la intención de, recién decías, de armarse bien, estuvo pensado todo para hacer todo el año, Walter, ¿o no? Sí, 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 seguramente que sí. Vamos a tratar, digamos, por lo menos si nos da la parte económica, vamos a hacer todo el año. Vamos a ver hasta dónde lleva Gustavo Borreza y de arrancarme. Vos sabés que recién hablábamos, ¿no?, de cuánto que va a influir esta primera carrera. No sé por ahí los objetivos tuyos, te lo voy a preguntar después, en cuanto a lo que va a ser el año, pero digo, sumando bien en esta carrera de puntaje y medio, cuánto que uno puede jugarse pensando en entrar al playoff, ¿no?, este fin de semana. Sí, sí, la sensación nuestra es por lo menos prepararnos para entrar al playoff, para poder seguir trabajando todo el año, porque yo por suerte lo tengo a Gustavo, que el loco ese labura día y noche, ¿me entendés? Sale laburar y el trabajo de él y viene y labura, se va a trabajar y vuelve y viene y labura en los motores, ¿me entendés? Entonces, eso es una gran ventaja. El tema es tener herramientas para poder probar y, bueno, y yo hacer las cosas bien arriba del karting también, que hace mucho que no ande. Seguro, seguro. Bueno, entonces, objetivo primero del fin de semana, llegar, sumar lo que se pueda. Objetivo principal es costo, es medirnos a dónde estamos. Después, si llegamos, mejor todavía, pero la idea es medirte a dónde estamos, si estamos muy lejos, si hay que seguir trabajando, a cuánto estamos, si estamos con ellos. Sí, sí, seguro, seguro. Walter, te mandamos un abrazo, gracias por estos minutos. Hacía rato que no charlábamos, nos veremos el fin de semana, el domingo, así que lo mejor para este retorno, que sea un buen arranque de año. Bueno, muchas gracias a vos y a todos ustedes, porque siempre se están acordando de mí. Agradecerle a Gustavo Reza, que si no fuese por él todo lo que labura, no podés estar corriendo, a mi familia. Y, bueno, a todas las publicidades que me dan una mano para que yo pueda correr. A Brian, que siempre está, el hijo de Gustavo, que siempre está ahí, el loco, al pie de cañón cuando corro, está ahí. Y, bueno, vamos a ver qué sale este fin de semana. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí estaba Walter Armani, uno de los tantos tandilenses que el fin de semana vuelve a la actividad en la categoría Cajeros de la PPK. Cuesta a punto. La opción del automovilismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!